No significa no. Asumilo. No tenés el derecho de forzar al que no quiere. No significa no. Recordalo. No se tiene relaciones si uno de los dos no quiere. Si te dice no, respetá su decisión. No obligues a una persona que de verdad no lo siente. Siempre con el consentimiento de los dos. Así es mejor. No hagamos lo que está pasando en el presente. Que se escuche. El no tiene que tener poder. Así también la mujer. Que se pueda ver. Hay que entender. Dejala ser. No quiere y no quiere. Callarnos y respetarnos los dos a la vez. No es no. Asumilo. No tenés el derecho de forzar al que no quiere. No significa no. Recordalo. No se tiene relaciones si uno de los dos no quiere. Repetirlo una y otra vez. Que se difunda y se corte todo lo que está pasando. Que la gente sepa que en su cabeza le quepa. Que esto es grave y muchos lo están ignorando. Que se esté hablando. Que estemos reflexionando. Estemos accionando. La mujer se respeta. Si es no, entonces no te metas.